Tenemos, como nunca en la historia, una obra que construyó infraestructura deportiva, recreativa, cultural, de bienestar y de cuidados con las utopías, que hoy por hoy es un modelo de bienestar que recupera lo mejor del urbanismo social, que ha hecho que en Iztapalapa se transforme más de medio millón de metros cuadrados de espacio público. Es un modelo de bienestar integral que se ha convertido en una inducción estética en medio del espacio público abandonado o en las zonas degradadas. Y junto con la doctora Claudia Sheinbaum, de la mano transformamos Iztapalapa con el cablebus, con el trolebus elevado, con la recuperación de parques, con la construcción de las utopías, con la iluminación. Hoy Iztapalapa es la zona más iluminada de la Ciudad de México y tenemos entonces las condiciones de dar un paso adelante. Consideramos que tenemos buenos resultados, que el Inegi nos ha evaluado como la alcaldesa que tiene más apoyo popular en toda la Ciudad de México y de las primeras en el país. Y consideramos que hemos gobernado la cuarta parte de la ciudad y que podemos salir adelante con la idea de avanzar a que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos, una ciudad de libertades. Yo vengo desde 40 años luchando por la transformación de esta ciudad, 40 años, es decir, cuando no existían todavía los partidos de izquierda, desde lo comunitario, desde lo más cercano a la población, defendimos el espacio público, lo que hoy es el derecho a la ciudad, allí se germinaron las utopías. ¡Gracias!